¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Puedes quedarte bajo de mi paraguas! ¡Aguas, aguas, eh, eh, eh! Bajo mi paraguas, aguas, aguas, eh, eh, eh Bajo mi paraguas, aguas, aguas, eh, eh, eh Bajo mi paraguas, aguas, aguas, eh, 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 eh Cuando el sol brilla que lloramos juntos Te dije que estaré aquí por siempre Que siempre estaría tu amiga Que estaríamos pegados hasta el final Ahora que está lloviendo más que nunca Sabes que no tenemos el uno al otro Puedes quedarte bajo mi paraguas Puedes quedarte bajo mi paraguas Aguas, aguas, eh, eh, eh Bajo mi paraguas, aguas, eh, 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 eh Bajo mi paraguas, aguas, aguas, eh, 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 eh Bajo mi paraguas, aguas, aguas, eh, 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 eh Deja la lluvia caer, se ve todo lo que necesite sin mar Porque, como está el brillante ya irá en un hotel No digas que estaré aquí por siempre, que siempre estaría tu amiga Que estaríamos pegados hasta el final Ahora que estaré tan mal que nunca, sabes que no queremos ser uno al otro Puedes quedarte bajo mi paraguas Aguas, aguas, eh, 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 bajo mi paraguas Bajo mi paraguas Agua, agua, eh, 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 bajo mi paraguas, agua, agua, eh, 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 eh Llueve, llueve, alma bí, llueve, llueve, valdita en mí, está lloviendo Vuelve, vuelve, a venir, vuelve, vete, siempre puedes a tu vida en mi, en a mi ¡Lleva con él! Gracias por ver el video.